...emocionada y sobre todo orgullosa de los resultados que hemos alcanzado con la suma de todos a tres años de gestión. Y le decía también que de alguna manera en este video que acaban de ver, se exponía un poco del arduo trabajo que hemos realizado. El martes pasado tuve a bien rendir cuentas al honorable ayuntamiento en una sesión solemne, donde dimos cuenta puntual de los resultados que hemos dado en estos tres años en todos los temas, incluidos los más complejos como son la seguridad. Y ahí esta información está al alcance de todas y todos tirapuatenses. Yo te voy a permitir compartir con ustedes un mensaje que preparé con todo el corazón. ¿Desde qué le digo a los tirapuatenses? Y lo que más que pensé es simple y sencillamente hablarles con el corazón. ¿Desde qué le digo a los tirapuatenses? Después de ser madre, ha sido uno de los privilegios más grandes de mi vida. Y lo más importante, ha sido un gran honor tener la oportunidad de servir a mi ciudad y a su gente. Durante más de dos décadas, en mi paso por todas las áreas de la administración pública, tanto federal como estatal y municipal, cultivé un profundo amor por el servicio público. Entendí que servir a los demás conlleva la posibilidad de contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, porque desde un buen gobierno se puede transformar la realidad para bien de todos. Al asumir cargo como presidenta, asumí también la obligación de trabajar arduamente para impulsar a Iracuato y a quienes aquí vivimos. Pero también tuve la enorme oportunidad de hacer algo extraordinario, que nos llenaba de orgullo y satisfacción. Estos han sido tres años de un esfuerzo compartido con cada uno de los integrantes del Ayuntamiento y los más de 4.000 funcionarios del Gobierno Municipal, quienes generosamente me han acompañado y apoyado con su trabajo y dedicación para lograr un cambio verdadero en Iracuato. Han sido también tres años de intensa coordinación, con las autoridades federales, como Sedena, Guardia Nacional, con las y los funcionarios de las dependencias estatales que han estado siempre ahí, atentas a nuestro llamado, dispuestas a contribuir al desarrollo de nuestra ciudad, sumando con recursos, programas y particularmente su voluntad. Tres años, insisto, de trabajar mano a mano para que Iracuato, nadie se quede atrás. Y como jamás se había hecho, con una gran participación activa de la sociedad y las organizaciones que han puesto su voz y sus ideas en todo lo que hacemos. Como les comenté, el documento que les fue entregado a su llegada y el video recién proyectado, dan cuenta del proceso de trabajo que hemos implementado desde octubre de 2021. Los símbolos del cambio que logramos con la suma de todos a través de una secuencia y una lógica muy claras. Primero, ordenar, transparentar y modernizar al gobierno. Para luego, estar al servicio de la gente e incidir positivamente con nuestras obras de acciones en sus vidas y en sus vidas y en el espacio público. Las personas fueron, sin duda, el corazón y el motivo de todo lo que hicimos en estos tres años. Adaptamos al gobierno para que su enfoque fuera esencialmente humano. Innovamos todos los criterios de nuestra operatividad e intervenimos físicamente en esta ciudad con esa visión, una visión humana para hacer del territorio un espacio más digno para la convivencia y el desarrollo de las familias. Las ciudades están conformadas por personas y entender esto nos permitió invertir los recursos públicos con mayor efectividad, dándoles siempre un sentido de beneficio y utilidad, buscando el progreso y la felicidad de los yacuatenses para que ese fuera el resultado principal. Hoy, Iacuato tiene un gobierno moderno en humano, una ciudad más bella y festiva, pero sobre todo tiene habitantes más plenos que hace tres años, porque los cimientos de este cambio fueron construidos con una visión de futuro y reconversión. Gracias a estos criterios, hoy como nunca antes somos un municipio que destaca por el gran impulso que le hemos dado al turismo. Somos ejemplos nacional de protección medioambiental y un nuevo epicentro cultural de la región, entre otros distintivos que ya nos ubican sobre la ruta de un generoso ordenamiento. Sin embargo, hace tres años, hubo voces que se opusieron y pusieron en brujano nuestra capacidad, argumentando que los desafíos eran demasiado grandes para que una mujer que llegaba a la presidencia como primera en gobernar Iacuato los pudiera resolver. Sin embargo, pasaron por alto que al Estado de Guanajuato lo gobierna un hombre de grandeza que no solo humilló, creyó en el gran potencial que tiene nuestro municipio y depositó en mí y en este pueblo toda su confianza y apoyo. De él, hemos recibido el respaldo incondicional para hacer de Iacuato un mejor lugar para vivir, invertir y visitar. Sus muestras inagotables de amor a esta tierra lo convierten, sin lugar a dudas, en el gobernador más inacuatense que haya habido en el Estado. Gracias, querido gobernador. Aquí reconocemos y honramos sus acciones generosas para hacer de Iacuato orgullo de todos. Muchas gracias. En lo personal, contigo tendré siempre gratitud. Has sido un líder de general en mi descender, pero sobre todo un gran ser humano que ha sabido orientarme y exigirme en mi paso por esta responsabilidad. Gracias a este trabajo que hemos hecho en conjunto y a los resultados alcanzados, la evaluación ciudadana del pasado proceso electoral nos ha dado el voto de confianza para mantener el rumbo y el paso firme que impusimos al inicio de la administración. Y yo celebro que esta continuidad ocurra en un momento histórico de cambio para las mujeres. En los próximos días, habremos de presenciar un hecho inédito para el Estado y un punto de infección para Iacuato. La primera mujer en gobernar Iacuato tomarán las riendas de la administración estatal y con ello vendrán cosas muy buenas para nuestro municipio. Estamos todos aquí obligados a redondar esfuerzos para demostrar en los próximos tres años, junto a Lidia, que sabemos trabajar y ofrecer los mejores resultados, que tenemos el talento y la determinación, que nosotros podemos construir sin dividir ni confrontar. Hagamos todos el compromiso para hacer del Estado de nuestros municipios, de nuestras empresas y actividades, de nuestros suechos y proyectos, de nuestras fiestas y tradiciones, orgullo de todos. Tengamos la valentía de hacer equipo, de anteponer el bien común, de innovar en todo lo que hacemos. Sorteemos las dificultades desde la solidaridad, la empatía y la moderación. Pongamos muy en alto la imaginación, la meta y el esfuerzo, porque cuando es mucha la dedicación, jamás será mediocre la recompensa. De eso estoy segura. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarme en estos diez años y agradezco a todos los habitantes de esta bella ciudad, a las comunidades y colonias que se sumaban con su trabajo, con la convicción de hacer siempre de hacer siempre todo, todo lo que estuviera a su alcance para estar en una mejor condición. Hoy, Irapuato, es orgullo de todos, porque es nuestro, más bello, más humano y más feliz. Seguiremos adelante, con paso firme y con la suma de todos. Muchas, muchas gracias a todos por su trabajo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!